Aunque tú me desprecies y me esquives en tus ojos Me tendrás en tu mente como una maldición Llevarás mi recuerdo para siempre clavado Nadie habrá que me saque de tu ingrato corazón Nadie habrá que me saque de tu ingrato corazón Pasarán muchos meses, pasarán muchos años Pero sé que a donde vayas siempre en ti me tendrás Y yo lo he de saber que te han visto llorando Y por más que te alejes, sé que a mí volverás Y por más que te alejes, sé que a mí volverás No tendrás el sosiego, ni siquiera un segundo Podrás andar el mundo, pero allí me tendrás Sé muy bien que mis besos fueron marca indeleble Que tiñeron tu boca para siempre jamás Que tiñeron tu boca